Mario Rivadulla presenta Teledebate Con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilemia Cruz, Teledebate, Objetivo y Verás, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes, una nueva entrega de Teledebate. Como siempre vamos a estar con ustedes por la próxima hora, lamentando la ausencia involuntaria de nuestro compañero Ramón Reyes que continúa afectado por la chico. Y vamos a recordarle que hoy vamos a dar continuidad a la entrevista con nuestro querido colega Carlos Julio Félix, vamos a presentarlo un poco más adelante. La frase de hoy dice así, si puedo ayudar a una sola persona a tener esperanzas, entonces no he vivido en vano. Esto lo dijo el inolvidable líder afroamericano Martin Luther King. Vamos a recordar que un día como hoy, en el año 1896, a la edad de 86 años, falleció la notable escritora norteamericana Harriet Bisher Stowell. Autora de numerosas novelas románticas, incansable luchadora por la abolición de la esclavitud. escribió La cabaña del tío Tom, denunciando los abusos cometidos contra los esclavos, las cuales documentó posteriormente en una nueva obra claves a La cabaña del tío Tom. En 1914 fue presentado en Londres por el científico inglés Archibald Law por vez primera un aparato capaz de transmitir imágenes a distancia, al que puso por nombre Televisión. En 1974 falleció el presidente argentino Juan Domingo Perón, fundador y guía del movimiento justicialista. Derrocado por un golpe militar en un periodo de gobierno anterior, vivió un tiempo exiliado en Santo Domingo, pasando luego a España, donde estableció su residencia hasta su retorno al poder. Y en 1997, tras más de siglo y medio de dominación, Gran Bretaña devolvió a China el control de Hong Kong, que conserva su estatus democrático y pasa a regirse bajo la fórmula singular de dos sistemas, una China. La actualidad en diferentes rostros por partida doble, si penosa fue la decepción de quienes confiaban en la victoria de Adriano Espaillat en las recientes elecciones legislativas en el estado de Nueva York. No menos resulta ahora por el escándalo que involucra a Gabriela Ross, la primera dominicana a ocupar un escaño en la legislatura de la Gran Manzana. Sobre ella pesan dos acusaciones gravísimas, la de haber pagado por un matrimonio arreglado para obtener la ciudadanía estadounidense, y haber mentido posteriormente sobre el monto de sus ingresos y bienes en una declaración de quiebra. Privada de su cargo legislativo, enfrenta ahora un juicio penal que pudiera llevarla a prisión por varios años. La muerte del destacado intelectual y hombre público Leslie Manigat en días pasados, priva a Haití de uno de sus más sólidos valores y finas inteligencias. Elegido presidente en 1988, fue derrocado a los pocos meses por un golpe militar. Recibió un tiempo entre nosotros, siempre predicó una política de amistad y acercamiento con la República Dominicana, al tiempo de trabajar de manera persistente por el fortalecimiento de la democracia en su país y el bienestar de su pueblo. Aunque como a todo imputado le corresponde la presunción de inocencia, de acuerdo a las informaciones divulgadas por los cuerpos de investigación, todo parece indicar que existen fuertes indicios de involucración del alcalde de Bayaguana, Nelson Osvaldo Sosa Marte, en el asesinato del regidor Renato de Jesús Castillo, cometido por unos sicarios a los cuales habría contratado para cometer el hecho criminal por la suma de 400 mil pesos. Se asegura que existían serias diferencias entre ambos, debido a que el oxiso lo había acusado de graves actos de corrupción al frente de la sindicatura, doblemente penoso por tratarse de miembros de la misma militancia partidaria. Bien, pues decir que ha faltado voluntad política para combatir la corrupción, no tendría mayor valor que el de una expresión repetida a diario, si no fuera porque en esta ocasión la afirmación parte de la fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso, por el cargo que ocupa nadie mejor que ella para avalar tan seria afirmación. Ya antes la propia presidenta de la Cámara de Cuentas había quejado en más de una ocasión de la falta de eco en la justicia de las numerosas auditorías remitidas por el organismo, en las cuales se han detectado indicios de posibles actos dolosos. Las declaraciones de la joven fiscal han levantado un verdadero avipero. Vamos a hacer la pausa y cuando agradecemos ya vamos a estar conversando en teledebate con nuestro huésped de hoy, que lo fue ayer también, Carlos Julio Félix. Bueno, como todos recordarán, ayer estuvimos con nosotros al licenciado Carlos Julio Félix y director de Relaciones Públicas de la Cámara de Diputados. Es un comunicador muy destacado, de muy larga data, escritor. Como dijimos ayer, un hijo legítimo de la frontera que se ha mantenido fila a su raíz. Y entonces ayer ustedes se recuerdan que la entrevista con él, bueno, él le cedió espacio al diputado Ramón Cabrera, presidente de la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, para hablar de un tema que está muy sobre el tapete, que es el problema de él en las pensiones, en la seguridad social. Y entonces, bueno, la segunda parte del espacio la cubrimos parcialmente con Carlos Julio Félix. Nos quedaron muchas cosas en el tintero. Y entonces le robamos tiempo, que tiene mucho trabajo, pero el señor Bájol está aquí acompañándonos. Así que no tengo que darle bienvenida porque ya... Gracias, don Mario. No, para mí un placer, de verdad, haber estado aquí y completar el cuestionario, ¿verdad? Sí, así mismo es. Mira, uno de los problemas más preocupantes que confronta el país, y a ti toca de cerca precisamente porque tú eres de esa zona, es la migración ilegal desde el otro lado de la isla. Y de la isla. Ahora mismo hay quienes plantean que la ley de regularización y nacionalización precisa como complemento indispensable un estricto control de la frontera. Inclusive se ha hablado sellado y se ha planteado hasta en la construcción de un muro, que ha sido una propuesta muy controversial. Ahora, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué tú crees que puede y debiera hacerse, no solo para frenar ese éxodo de Haití hacia acá, sino también el contrabando? Porque ahí ha entrado también drogas, ha entrado armas, ha entrado mercancías, etc. ¿Tú crees que un muro sería la solución? En principio hay que decir que históricamente uno de los problemas que hemos confrontado ha sido el problema de la migración con Haití. Yo creo que ha sido el problema más fuerte de la República Dominicana, por encima incluso del problema eléctrico. Correcto. Porque el problema eléctrico es un asunto de nosotros aquí internamente. Ya aquello incluye una nación, que estamos hablando del país más pobre de Occidente. Un estado fallido. Con muchas, sí han dicho muchas personas esto, pero además con muchas inestabilidades políticas. Nosotros, por ejemplo, que salimos, digamos, de la última gran inestabilidad política en el 78, y de ahí para acá hemos mantenido una gran estabilidad, si se quiere. Haití no ha ocurrido así en Haití, porque después de la huida de Jean-Claude Duvalier, que fue el último remanente ya de la dictadura como tal, de los Duvalier, entonces empezó el proceso de democratización, y mire lo que pasó en Haití con muchas inestabilidades, presidente que apenas duraban a veces un par de semanas porque lo tumbaban. Y esto ha influido mucho en que haya unas relaciones sólidas entre Haití y la República Dominicana, porque uno se preguntaba, y esa es la verdad, ¿con quién habla uno? ¿con quién habla uno en un país con tantas inestabilidades políticas? Yo creo que República Dominicana ha colaborado bastante con Haití en todos los sentidos. Y es una pena que Haití, y se lo decía ayer, no haya avanzado en su consolidación democrática, en las instituciones y todo esto, porque eso hubiese hecho que República Dominicana no perdiera tiempo en el camino y que Haití siguiera avanzando. Pero bueno, yo le decía también que no podemos permitir que sea un relajo en las relaciones, y en eso deben contribuir las instituciones del Estado haitiano y del Estado dominicano. En algún momento muchos han pensado en que de aquel lado no ha habido interés. Por otra parte, aquí se ha criticado de que no ha habido una política de Estado con relación a la migración haitiana y en sentido general con relación a las relaciones de Haití. Pero vuelvo y les repito, la explicación está en eso, en la inestabilidad que ha tenido Haití, con quién habla uno en esos grandes momentos de inestabilidades. Pero bueno, parece que las cosas se acercan un poquito a lo que uno desea, y lo que está ocurriendo ahora es lo que debió haber ocurrido hace muchísimo tiempo. Porque una cosa, si hay que decir, don Mario, es que la culpa ha sido de los dos. La culpa no ha sido de la vaga, como dice el libro de los colombianos. La culpa ha sido de los dos. Y ha sido de los dos porque no ha habido una política definida migratoria. Ni en sentido general con respecto a Haití, ni Haití con respecto a nosotros. Entonces, bueno, ahora se ve una luz allá, más allá del túnel, como dice. ¿Qué ha pasado? Que de un problema que en principio se creía que era muy negativo, se ha sacado algo muy positivo, que es ya la búsqueda a una solución definitiva del problema. Esto va a seguir todavía, pero se ve que ya hay algo muy en serio. Y se han detapado cosas como esta, por ejemplo, en principio, que no había el deseo de mucha colaboración de parte del gobierno haitiano. Porque déjeme decirle una cosa. No dudiste, don Mario, que en Haití hayan instituciones y sectores que no quieran que esto ocurra. Claro. Porque le conviene vivir probablemente del desorden. Exacto. Pero me parece que la solución en principio está en eso. Bueno, y con relación a lo del muro, yo le diría que si colocan un muro en los 300 y pico de kilómetros que tiene la frontera, como quiera los haitianos lo van a volar de aquel lado. Lo van a volar, olvídese. Se la va a ingeniar para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que uno cree que debe hacerse? Y una vez sí, yo recuerdo que habían partes controladas con empalizadas. Se lo digo porque yo soy de Pedernales de la frontera. Pero las cosas eran diferentes. Eran aquellos años en que los haitianos decían a los dominicanos, le llamaban español. Y hablaban muy poco español. Porque, bueno, estuvieron décadas a raya después de la masacre del 37 y esa reapertura fue ya otra vez restableciéndose cuando Balaguer. Acuérdese que en el 66, cuando Balaguer ganó, los haitianos tenían, creo que era un eslogan que decía como el populacho en Haití, Balaguer y Balí estulimén. No sé qué quiere decir lo de estulimén. Pero parece que podía ser la misma cosa, algo así. Y entonces, bueno... Parece que se entendió bien. Sí. Pero siguió dentro de, incluso dentro de los gobiernos del PRD y hasta el PLD, pero fundamentalmente en los gobiernos del PRD se profundizó mucho el problema de la migración ilegal. Yo le dije a usted que en el año 2002 yo registré, yo grabé con cámara para unos trabajos para la cadena Telemundo. Estaba recorriendo la frontera y me contré en Pedernales en una montaña cerca de un lugar que le dicen el manguito. Créamelo, ¿ves? Más de 500 haitianos que habían llegado de Yacmel y esas zonas que no hablaban nada de español, que no tenían el registro sanitario y lo tenían ahí como si fueran tráfico de esclavos, de verdad. Y eso ocurrió hasta no hace mucho y lo pasaban de madrugada. Correcto. Eso se ha controlado considerablemente. Y uno espera que ya a partir de ahora las cosas sean como Dios manda, porque nos conviene a nosotros y le conviene a los haitianos también. El problema es que no se puede bajar la guardia. Digo, me refiero en cuanto a la vigilancia constante en Haití. Y no es que uno le impida, en este caso, el paso a la República Dominicana, pero que sea con orden. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Como ocurre en cualquier otro. Si tú vas a otro país, bueno, tú tienes que entrar con tu pasaporte y tú tienes que registrarte la entrada, la salida. Pero lo que ha habido, como tú señalas, es un tráfico totalmente desordenado. Porque detrás de eso entonces viene el otro gran problema. En ese desorden viene el tráfico de drogas, viene el tráfico de armas. Bueno, aquella vez cuando un cura en Pedernales denunció que estaban traficando con drogas y armas en una ambulancia, eso parecía de los muñequitos, parecía sin ficción. ¿Eso fue el padre Abelino? No, ese fue el padre Raúl. Y él pagó una condena muy grande por eso. Algunos lo querían masacrar por eso. Y sin embargo, ya hoy a nadie le queda duda que no solo armas y drogas, que también humanos, también en ambulancia. Y eso es una pena, de verdad. Sí, sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué te parece a ti la ley de regularización y naturalización? ¿Cómo tú la ves? ¿Cómo tú la has contemplado? Hay quienes, digo, ha recibido general de beneplácito, por así decirlo, pero hay algunas voces también disidentes que dicen, bueno, ¿por qué teníamos que darle eso de manera gratuita? Estamos sangrando el presupuesto nuestro con mil millones de pesos y sin embargo el gobierno haití no quiere soltar lo que quiere es cobrarle los documentos a sus nacionales y esto ha formado una queja porque la mayoría de ellos viven en unas condiciones muy precarias. Pero el Congreso de la República Dominicana lo hizo bien porque creó la base jurídica para que eso ocurra. Y obviamente, bueno, por iniciativa del Ejecutivo, del Presidente de la República, que además se constituyó sin ninguna duda en el problema fundamental que tuvo el gobierno del Presidente Aníbal Medina, sin ninguna duda. Porque además trascendía a los linderos, el sistema estaba fuera. Bueno, y estuvo tan fuera que el Papa se refirió a él. Por cierto, que al Presidente le tocó el tema también. Allá, exacto, en el último encuentro que se estuvo con el Santo Padre. O sea que fue un tema muy fuerte. Así que yo creo que eso procedía y eso hay que seguir respaldando. Respaldándolo debe seguirse consolidando. Las autoridades haitianas deben colaborar para esto y yo les diría que también los organismos internacionales porque fueron los que agitaron mucho. Y entonces aquí está la oportunidad. Yo creo que los organismos internacionales si de verdad quisieran ayudar a Haití y en este caso no les resultaba ningún tipo de sangría a aportar en los recursos que a Haití no lo dispone para que ellos puedan también entregar sus documentos de manera gratuita a sus nacionales. Eso no les va a salir en más de 10 o 12 millones de dólares. Sin embargo, la República Dominicana, que es un país además que tiene, está arrastrando un déficit presupuestario, que tiene que hacer, uno tiene un presupuesto sobrecargado de reclamos o exigencias, para nosotros nos va a costar alrededor de 25 millones de dólares. No son exactamente iguales los ejemplos, pero se parecen para los fines. ¿Usted recuerda cuando en España hubo una crisis con relación a la comunidad dominicana en Madrid fundamentalmente, después de la muerte de una joven, ¿verdad? Lucrecia. La asesinada. La mataron en una discoteca abandonada por problemas racistas, xenofobios y todo esto. Pero eso creó un problema con relación a la comunidad dominicana ya. Y en algún momento, bueno, creo que fue en los últimos tiempos, ya saliendo casi el gobierno del presidente Felipe González. Y cuando Aznar estaba aspirando muy pegadito, la comunidad dominicana decía, bueno, los inmigrantes en sentido general, pero fundamentalmente los dominicanos decían, no queremos que gane Aznar y no queremos que gane porque va a venir el problema. Sin embargo, no ocurrió así. Cuando ganó Aznar, entonces empezó ya a crearse la base para política mucho más de control que permitió que los dominicanos se sintieran mucho más seguros allá. Y mire, de eso no se hable, ha funcionado. Así mismo. Bien. Realmente es así. Bueno, hablan un poquito de la labor cameral. Se dice que esta Cámara, presida por Abel Martínez, que por cierto, parece que tiene mucho liderazgo, porque veo que cada vez que se presenta un periodo, se lo reeligen, pero además con el voto también de la oposición. Dice que ha sido una de las más laboriosas que hemos tenido. ¿Es cierto eso? Sí, y él tuvo también, ha tenido una oportunidad. Acuérdese que la Constitución fue modificada en el 2010 y a partir de ahí entonces venían las famosas leyes complementarias a esa objetiva. Y a partir de ahí él tuvo esa oportunidad en su gestión y todo lo cumplió al pie de la letra. Ahora, ¿cómo lograr esas cosas? Por lo que usted dice, su misma personalidad ha influido bastante, porque es una persona muy serena, muy tranquila, muy comedida. Conciliador, ¿no? Sí, entonces ha permitido conciliar. Y ahí en eso estriba el éxito de un líder parlamentario que dirige a una Cámara de Diputados o de Senado en cualquier parte del mundo está en lograr el punto de la conciliación. Correcto. Porque los debates siempre van a ocurrir. Los congresos nunca pertenecen a un partido político. Es la representación, es la expresión de todo el conglomerado político, ¿verdad? De un país. Y entonces, por eso tienen que venir los debates, las discusiones y finalmente llegar a la negociación. Y en eso él ha sido muy grande. Como usted dice, los partidos de oposición incluso han firmado hasta documentos para que él se religiera, ¿no? Y eso ha ocurrido en otras gestiones también. Correcto. Mira, tienes un ejemplo precisamente, pero un ejemplo contrario. En el caso de Obama en los Estados Unidos, el Congreso le tiene paralizado a Obama la bendita ley de migración. No la ha podido sacar adelante, que fue una promesa que le hizo de campaña. Entonces, ahora mismo en los Estados Unidos hay 11 o 12 millones de inmigrantes indocumentados que están esperando por la bendita ley. Y por otro lado, en la gestión de Obama ha habido que deportar, precisamente por la falta de una ley, la ley que prometió, han deportado más de dos millones de inmigrantes. Y el éxito es mayor, don Mario, si el trabajo que hace el presidente de la Cámara, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, trata de hacer un trabajo de que el Ejecutivo no tenga que interferir. Correcto. Porque entonces sí se ve la separación de los poderes, la representación democrática, y ahí estribe el éxito. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Cómo no. Gracias. Bueno, Carlos Julio, tú estás ahí en la candela, en la cama. Sí. Yo no te voy a tratar de, como un teleabuzón de sacarte los secretos, porque tú debes tener muchos secretos guardados. Pero bueno, ahí hay un caso escabroso que es este de Loma de Mirán. Hay quienes expresan el temor de que la Cámara de Diputados y el Senado ya han convertido este tema en una especie de juego de ping-pong. Entonces, ¿cuál es el trámite ahora? Porque eso fue, ahora va para el Senado o ya fue para el Senado. Ya fue al Senado otra vez. Pero déjenme decirles, yo no sé por qué eso sorprende una sociedad democrática como eso. Exactamente lo que está ocurriendo es que ese es el juego de la democracia. Y que las cámaras, independientemente una de la otra, tienen poder de tomar decisiones. Y en cada una de las cámaras está representado, vuelvo a decirles lo que les dije ahorita, a los partidos políticos. En el caso de la Cámara de Diputados, la expresión es mucho más popular, mucho más democrática, porque la fuerza del partido opositor ahí es fuerte, valga la redundancia. Y hay una tercera fuerza también con fuerza. Y hay otros partidos minoritarios o emergentes, como le decimos, representados ahí. Así que, en primer lugar, no se puede decir que se han violentado los procedimientos democráticos. Bueno, la Cámara de Diputados fue quien puso el tema en principio, cuando ni siquiera estaba en la opinión pública de que Loma Miranda sea Parque Nacional. Es más, esa decisión que tomó la Cámara de Diputados prácticamente rompió la agenda de los medios, porque en ese día no había una noticia relacionada a eso. Y de repente estuvimos en primera, Parque Nacional Loma Miranda. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué tenía que hacer? Pasar al Senado de la República. El Senado hizo también lo que tenía que hacer en el sentido de hacer sus investigaciones. Lo llevaron a comisión, la comisión hizo sus investigaciones, hicieron vista pública y todo esto. Y entonces lo tramitaron a la Cámara de Diputados otra vez, pero ocurrió algo. Que es lo que plantean algunos diputados expertos en derecho constitucional y expertos en este tipo de ministerios, por ejemplo, el diputado Henry Mirán. Y déjenme decirle, porque han querido fusilar a veces a los diputados, déjenme decirle que esa persona que planteó eso, que es Henry Mirán, es un abogado muy fino, muy prestigioso, un excelente diputado, con una calidad humana extraordinaria, con buenos niveles éticos. Y esa persona lo que planteó fue, si nosotros, y lo dijo en el hemiciclo, si nosotros lo aprobamos como lo aprobó el Senado, podíamos incurrir en el problema de que posteriormente eso tenga problema al ser declarado inconstitucional. Entonces, ¿qué hizo la Cámara de Diputados? No hizo nada que estuviera fuera de los procesos normales o inconstitucionales. Estaba también, podía hacerlo, dentro de las normas. Cuando planteó que no, no, nosotros lo que vamos a hacer es pasar otra vez, volver otra vez. El proyecto original que nosotros aprobamos aquí es el que nosotros vamos a aprobar otra vez y devolverlo al Senado de la República. Es decir, no ha habido nada normal. La Cámara de Diputados ha hecho todo lo que ha hecho ha sido correcto, dentro de la Constitución y dentro de los reglamentos. Ahora, bueno, vamos a ver qué decisión tomaría el Senado de la República, pero yo no creo que se esté en el juego de ping-pong y que para que se caiga, porque en ambos casos hay que decir que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se ha aprobado para que sea parque nacional. Ahora, ¿qué es lo que manda la razón y la lógica por asuntos de tiempo? Porque la legislatura ya vence ahora en este mes, pero hay tiempo para eso, de que haya la formación de una comisión bicameral, que se reúnan y cuando las comisiones bicamerales ya llevan un informe, siempre, casi siempre es consensuado, porque además en las comisiones bicamerales, además de que están representados diputados y senadores, están los diferentes partidos políticos. Es muy raro que manden un informe de incidentes. Y si lo mandan, ambos hemiciclos, ambos plenos, lo van a aprobar el de las comisiones sin ninguna duda. Bien, pero vamos a especular en el sentido que efectivamente pasó el tiempo, por alguna u otra razón, no se integró la comisión bicameral, o se integró y no llegaron a un acuerdo. Pasó el tiempo y perimió el proyecto. Pero no ha perimido. Pero vamos a suponer que perimió, es decir, pasó el tiempo, se venció la legislatura, pero eso no impide que se vuelva a presentar y me imagino que la Cámara en este caso estará en la misma disposición de votar igual por lo que votó anteriormente, porque no es verdad que de un día para otro van a cambiar los casi 200 diputados que hay allí. Además, creo que el proyecto lo aprobaron originalmente casi a unanimidad, no fue así. Así fue. Y la decisión del presidente Abel Martínez ha estado clara siempre. Ahí no tiene ninguna otra discusión. Pero además, déjenme decir una cosa, o sea, el papel juega el papel fiscalizador, el Congreso juega el papel fiscalizador frente a muchas instituciones, incluyendo al Ejecutivo. Ese es uno de los papeles importantes que tiene el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Pero uno se preguntaría, ¿y quién fiscaliza al Congreso? Yo le digo, la misma sociedad, los medios de comunicación social. Y yo le diría que esa presión que hay de opinión pública en este momento hace que de una u otra manera los poderes del Estado tengan que pensar en las personas a quienes están representando. Sí, yo creo que eso es importante. Yo creo que es una especie, por así decirlo, de cerco. Y es muy difícil que se puedan salir de ahí, de ese cerco. Hay un sentimiento generalizado. Sin ninguna duda, y eso lo ha repetido el presidente de la Cámara de Diputados, Adel Martínez, está bien claro en eso. Hay un sentimiento generalizado para que Loma Miranda sea parque nacional, independientemente de los intereses que puedan tener otras instituciones. Pasó con la cementera de Gonzalo, pasó también con el 4% para... Pero yo le voy a decir una cosa, hubo un tema más fuerte que el de la Barrigol. ¿Usted cree? ¿Usted cree? Y sin embargo, mire cuál fue la posición del presidente de la Cámara de Diputados. Eso estuvo bien claro, en el Senado también, y la decisión que tomó el presidente de la República en plena Asamblea Nacional, en el Salón de la Asamblea, en un acto que impactó a todo el mundo. Todos podemos recordar ese momento histórico. Yo no creo que el caso de Loma Miranda sea más fuerte que ese, sin ninguna duda. No, seguro que no. Bien, entonces, ¿la actual legislatura cuándo termina? Ahora, termina 20 y tanto de julio. ¿De julio? De julio, de este mes. O sea, todavía quedan unos días. Cada qué tiempo se reúne la Cámara. Cada qué tiempo se reúne la Cámara. Bueno, esa es otra cosa, una pregunta sumamente interesante, don Mario, porque a veces se piensa que los diputados, senadores, diputados y diputadas, senadoras y senadores, trabajan solamente cuando hay reunión de pleno, es decir, en el hemiciclo. Y ocurre que el trabajo más fuerte de los legisladores está en las comisiones. Es decir, antes de que una iniciativa decide el pleno enviarla a comisiones en primer lugar, y entonces ahí está el trabajo fuerte, porque vienen, invitan a personalidades, tanto en la Cámara de Diputados como los diputados van y salen lo que le llaman descenso, visitan las provincias, escuchan opiniones de los expertos, de las instituciones, y eso es lo que le da el sabor de la democracia, la consistencia. ¿Por qué un proyecto, una iniciativa de ley nunca sale así, por así me da la ganaderamente? Después se rinde el informe, se va al pleno, están las discusiones, vienen los grandes debates. Debates que se producen a veces por largas horas, yo he visto debates ahí de más de 10 horas, de más de 8 horas y finalmente entonces viene una decisión. ¿Y quién tiene que decidirlo, don Mario? Los congresistas tienen que decidir ellos, porque además por algo los partidos políticos, la sociedad delegó en los partidos políticos su representación. Así mismo, bueno, el partido político en realidad es el órgano representativo del pueblo en toda democracia, en todo sistema democrático. Incluyendo en la parlamentaria también. Correcto. Como es el estilo, por ejemplo, de los países. Mire, yo disfruté ahora lo que ocurrió en España con la ley que era una ley orgánica para la reconfirmación del rey, Felipe VI. Correcto. Bueno, y algunos se opusieron y acuérdense que hubo manifestaciones en el centro de Madrid que parecían mítines de cierre de campaña y finalmente se fueron a, y no necesariamente cuando estaba en el pleno ahí del Congreso de los Diputados, que es el gran poder en España, es el gobierno prácticamente. Correcto, así mismo. Se fueron a los debates y finalmente se tomó la decisión y punto. El reino gobierno. La democracia es lo más sabroso que hay en el mundo. Así mismo, vamos a hacer la pausa y regresamos. Bien, Carlos Julio, ¿qué te parece el giro que está tomando la campaña por la candidatura presidencial en el seno del PLD? Ahí se ha creado también, se nota como cierta labor de zapa, algunos elementos dentro del partido, que es lo que llama la atención, contra una posible postulación del doctor León Fernández. Porque al principio, cuando Danilo llegó al poder y salió Leónel, se explicaba que grupos de la oposición trataran, en este caso, arremetieron contra León Fernández, pero que dentro del propio partido del PLD luce realmente una cosa realmente contradictoria, porque el PLD siempre se distinguió por ser un partido que resolvía sus diferencias internas hacia adentro. Pero siempre proyectaba hacia afuera una impresión de unidad, de mucha consistencia, de mucha coherencia. Pero ahora veo que hay un desorden ahí entre los que aspiran, ¿qué es lo que pasa? En primer lugar, déjame decirle algo, porque se ha cuestionado mucho la imagen del expresidente Leónel Fernández y se ha dicho de que no hay posibilidades, incluso han llegado algunos exagerados de que él vuelva a ser presidente de la República. Sin embargo, déjame decirle lo siguiente. Yo recuerdo que en el 78, yo era bastante joven, el fenecido presidente Joaquín Balaguer había salido del poder sumamente cuestionado y ya más que cuestionado por los problemas que se cuestionaban ahora al presidente Leónel Fernández, se le cuestionaba por asuntos de represiones muy fuertes, de muertes y todo eso. Y sin embargo, Balaguer retomó el poder en el 86. El mismo Hipólito Mejía que salió muy cuestionado, ¿verdad? Su popularidad muy bajita. Cuando vino ahora en este proceso electoral, mire cuántos votos sacó. Cuando el Hipólito se obtenía un 2%. Y sin embargo, mire la cantidad de votos que sacó. Entonces, bueno, el tiempo se encarga de esas cosas. Pero, ¿qué está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana? Miren, probablemente en 10 años atrás, 15, 20 años atrás, eso no iba a ocurrir. Porque incluso no cualquier PLDista, a excepción de algunos del comité político y no todos, planteaban públicamente los problemas. Ahora no. Cualquier, un simple miembro del PLD, un simple miembro, ¿eh? No diga que el presidente de un intermedio, el presidente de un provincial, un simple miembro del PLD, para un medio, o llama y no pasa mayores cosas. ¿Qué es lo que yo creo? Que ha habido un mayor proceso de democratización, un avance en la democracia del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, no hay ninguna duda, hay dos grandes líderes en el PLD, el expresidente Fernández y el presidente de la República. Correcto. Y entonces, bueno, ahora hay otros más que están aspirando y están en su legítimo deber y derecho. Yo lo que creo es que incluso esa participación de Francisco Javier, de Reynaldo Pared Pérez, de Radamé Segura, de Temo Montada, esa participación de todos ellos, lo que hace es que le da dinamismo, dinamiza, dinamiza al Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, ¿qué va a ocurrir ya cuando definitivamente los grandes se tiren? Lo que creo que es un error es tratar en este caso, decir, bueno, déjame tratar de sacar a esta del camino para ver si puedo ser yo. Porque además hay una realidad, y tú lo señalaste, el Partido de la Liberación Dominicana tiene dos líderes, dos líderes establecidos, dos liderazgos establecidos, Maduro, Leónel Fernández y Danilo Medina. Los demás liderazgos están en formación, en proceso de formación. Ahora, suponiendo que ni Danilo Medina se presente para la reacción, ni Leónel Fernández, por las razones que sean, resulta el candidato, el candidato que se escoja va a necesitar de todas maneras el firme apoyo de los dos. Pero además, don Mario, ¿por qué estamos hablando de Reinaldo y Francisco Javier, por ejemplo, y esto es más como perspectiva desde el punto de vista de liderazgo y tomar en cuenta como posibles candidatos? ¿Por qué? Porque se han tirado. Entonces, si van a seleccionar candidatos a la vicepresidencia, por ejemplo, y los mismos candidatos a senadores y diputados y todo eso son los que se lanzan, no son los que no se lanzan, no los van a buscar tranquilamente por su carita bonita, son los que han tenido ya una proyección en términos de opinión pública y que se han vendido, porque eso conlleva también un tiempo, sin ninguna duda. Seguro que sí. Habrán algunos que les costará mucho más esfuerzo y a otros menos. Pero por ahí usted ha hablado también, o que él ha reiterado que no está en esa disposición. ¿Quién entiende? El presidente León Fernández dijo que si la mayoría lo deciden, no se opondría. Y fue excelente reacción, muy estratégica, porque ya ahí mismo se apagó el tema. Si no estuvieran hablando permanentemente de eso. Exactamente. Que por cierto, León Fernández dijo que para hacer un buen gobierno se han faltado dos periodos. Entonces, a Francisco Javier le está diciendo... Que debía ampliar un poco más. Que aclare bien el concepto. Bueno, y Carlos Julio Feli, ¿qué piensa hacer? No piensa aspirar para representar los intereses en el Congreso de Pedernal y de la frontera. Esas cosas, don Mario, nunca se descartan. Nunca se descartan, pero hay que esperar qué va a pasar. El presidente Fernández dijo que... El presidente PLED dijo que va a esperar en enero. Es decir, que yo espero este enero también no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero la bola tuya está en el momento. Para tomar la decisión. La bola tuya está en el momento. Así que puede salir en cualquier momento. Pero uno sigue proyectando cada vez más a la región, haciendo el trabajo social y un trabajo profesional de proyección, ¿verdad? Y tomar en cuenta de que también lo político no arrastre una de las cosas negativas porque hay gente que cree que lo político en eso puede ocurrir. Yo digo que no. Yo digo que se daña. Y eso me lo dijo una vez el presidente de la República. Cuando yo le pregunté, ¿qué usted cree de participar en política? Y él me dijo, ¿por qué tiene esa inquietud así como que está preocupado? Y le digo, bueno, es que la gente dice que no se daña. Y él me dijo, se daña el que quiere. Yo no me he dañado. Es verdad. Y es así. Y es verdad. El Patricio Juan Pablo Duarte, el catecismo, por así decirlo, de pensamiento que dejó para la posteridad, dijo que después de la filosofía, la actividad más noble a la que podía dedicarse un hombre era el ejercicio político. Lógicamente el ejercicio político bien entendido. Es decir, del político que va precisamente a la administración pública o a ocupar un cargo cualquiera con la finalidad de servir y no de servirse. Y lo que pasa, la forma de hacer política de aquellos años románticos de la República Dominicana, cuando las diputas eran por cuestiones, por ejemplo, ideológicas, era un orgullo participar en la política. Después vino el problema que se metió del clientelismo, de que un tipo viene con un saco de cuarto y derriba a cualquiera que tiene mucho prestigio. ¿Verdad? Esas cosas han variado bastante la política. Pero si le dieran para atrás a la política, probablemente yo con 18 años es que hubiese participado en la política y no tan viejo yo. Bien, pues muchísimas gracias, Carlos Julio, por haber estado con nosotros. Lógicamente no es la última vez que vas a estar aquí. Además, tú eres un comunicador nato y neto. Así que ahí te la idea, que el tele debate es tuyo. Muchas gracias. No tienes que esperar que yo te llame. Muchas gracias. Sencillamente tú haces así, te me aparece, inclusive sin siquiera avisar. Aquí estoy y me siento ahí para hablar con ustedes. Con muchísimo gusto, don Mario. De verdad, para mí ha sido un honor y un orgullo en el sentido sano de la palabra. Muchísimas gracias. Y tenme siempre al corriente de todas tus actividades y la situación de la frontera, que creo que tiene un valor estratégico extraordinario. Yo creo que la parte más importante del payama y juicio, por muchas razones, es precisamente la frontera. Vamos a hacer la pausa. Regresamos en breve con el Tiro Rápido. La década de los años 40 fue de notable auge del crimen organizado en los Estados Unidos. Derogada la ley seca, el ganterismo sustituyó el contrabando ilegal de licores que había cimentado el imperio del famoso Al Capone en Chicago hacia otras actividades igualmente ilegales, la prostitución, el proteccionismo, el control de los sindicatos, entre otras. El genio creativo, el famoso Luke Luciano, reunió y promovió la pacificación entre las distintas familias de la mafia, entregando a cada uno un área exclusiva de influencia. Con sentido previsor, se mantuvo y sugirió a los demás capos mantenerse al margen de cualquier acción violenta, de modo tal que las autoridades no pudieran involucrarlos directamente en ningún delito de sangre. Fue entonces que surgió una organización de sicarios dedicados exclusivamente a la tarea de cometer asesinatos por encargo del propio Luciano y otros jefes mafiosos. Funcionaba como una verdadera empresa del crimen y por ello se le conoció con el nombre de Murder S.A., en español, Asesino S.A. Al frente, una de las más temibles figuras de Lampa, Albert Anastasia, a quien se le atribuyeron más de 100 muertes. Como principal ejecutor, un auténtico psicópata, nombrado A. Berreles. Los asesinatos por contrato llevados a cabo por esta empresa de sicarios fueron tan numerosos, brutales y frecuentes, creando un clima tal de inseguridad ciudadana, sobre todo en el área de Nueva York, que obligaron al nombramiento de un fiscal especial de nombre Thomas Duby con la misión específica de desmantelar la red criminal. Para ello se le asignó un equipo de fiscales auxiliares y de agentes policiales. El éxito logrado por Duby resultó espectacular. De un total de 73 procesos que inició en los tribunales contra los ejecutores de la mafia, logró 72 fallos condenatorios, entre estos el del propio Luciano. Si bien, al igual que antes había ocurrido con Capone, a quien nunca se le pudo probar un asesinato y fue condenado por evasión de impuestos, también a Luciano fue preciso condenarlo por cargos de prostitución. Sobre él recayó una pena de entre 30 a 50 años de prisión. Desempolvamos este ya añejo episodio histórico ante el auge que ha cobrado en el país el llamado sicariato, dedicado a cometer asesinatos por encargo. Una práctica criminal desconocida unos años atrás, que se introdujo del brazo del narcotráfico y que ahora ha desbordado los límites de éste para actuar en cualquier campo, por cualquier razón, contra cualquier víctima de manera indiscriminada. Interpretando el sentir general ante la situación creada por él mismo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, lo ha calificado de execrable, horroroso y despreciable. Es eso y más todavía. Un elemento de grave desestabilización social y permanente desasociado al ciudadano, frente al cual quizás, al igual que se hizo en los Estados Unidos siete décadas atrás, se ha llegado el momento de adoptar medidas de excepción para combatir una forma de crimen que también resulta de excepción. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate, como siempre, nuestros mejores deseos y mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes. Gracias por ver el video.